Al cierre de octubre en Cienfogos se han plantado más de 1.445 hectáreas de caña de semillas certificadas de la campaña de frío y en lo que resta de año se deben plantar otras 600, lo cual prevé garantizar la semilla para la campaña de frío del año 2023 de más de 4.000 hectáreas. Es decir que es el compromiso que nosotros tenemos para plantar el año que viene en esta misma etapa de producción. Es decir que, repito una vez más, la estrategia ha sido cumplir la siembra de semillas certificadas que garantice la siembra de frío en las áreas de producción en el año 2023. Nosotros los planes de siembra del año en el territorio están entre las 10.500 y 11.000 hectáreas y siempre en la etapa de frío están entre 4.000 y 5.000 hectáreas. Así que, como siempre, como estrategia va a ser esa. Así que, como campaña de frío, esa es la necesidad de semillas que siempre vamos a tener. Los azucareros de Cienfogos, conscientes de que sin productores no hay empresas y sin caña no hay centrales, no renuncian a plantar las semillas de la gramínea que permitan continuar creciendo la producción cañera de la provincia. Desde Cienfogos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.